Música Mi objetivo es simple, es entender completamente el universo, porque es como es y porque existe simplemente. Fueron las palabras que una vez dijo el gran astrofísico británico que murió en su casa en Cambridge. Tras ser diagnosticado en 1960 y con tan solo 21 años, Stephen Hawking tuvo que afrontar una forma típica de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que ataca las neuronas motoras encargada de controlar los movimientos voluntarios y que lo dejó en una silla de ruedas. El físico británico murió a los 76 años, venciendo todo pronóstico de tener una muerte temprana. A pesar de su enfermedad Hawking, que era comparado con Albert Einstein y Sir Isaac Newton, dedicó toda su vida a estudiar las leyes que gobiernan el universo. El astrofísico hizo grandes aportes a la ciencia, algunos de los más notables fueron los agujeros negros que, basados en estudios anteriores, logró descubrir la evolución de estos hoyos negros desde la física cuántica. Otro de sus grandes aportes fue la teoría de la radiación, la cual concluye que los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia e incluso desaparecer. El laureado físico británico también planteó la teoría del todo, que sugiere que el universo evoluciona según leyes bien definidas. Además, Stephen Hawking confirmó el Big Bang y junto con el matemático británico Roger Penrose se dieron cuenta que los agujeros negros eran como la gran explosión al revés. Y por supuesto, el logro más notable de Stephen Hawking fue su libro, Una breve historia del tiempo, en el cual puso todo su esfuerzo para que sus descubrimientos fueran comprendidos por el público en general. Y lo logró, se convirtió en un best seller en Gran Bretaña. Joaquín, que nació el 8 de enero de 1942, 300 años exactamente después de la muerte del padre de la ciencia moderna Galileo Galilei, se convirtió en uno de los mejores científicos del mundo y un ejemplo de superación a pesar de las adversidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!